Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicas, el día de hoy les vengo a hablar de una marca la cual estoy segura ustedes ya conocían y no me habían dicho malas y es Ives Rocher, yo estoy segura que ustedes ya la han utilizado o la han escuchado y pues bueno, les resumo mi historia yo antes sufría mucho de la piel grasa, bueno sufro, soy de piel grasa sin embargo antes se me notaba muchísimo, no me podía tomar una foto porque aquí era una luz impresionante y bueno, yo antes usaba una línea de Garnier más si, era Nier, es otra cosa de Garnier y era pues obviamente para la piel grasa sin embargo, no sé por qué Garnier la sacó del mercado y ya no hay aquí en México entonces pues tuve que optar por otras opciones y encontré esta, es la línea de Ives Rocher la cual se llama Cebo Specific y yo compré la loción tonificante la cual, ya no tengo el empaque porque no sé por qué razón no se me ocurrió guardarlo y lo tiré y compré también este gel exfoliante facial suave y compré también esta crema aspectos sin imperfecciones y pues bueno chicas, les cuento yo lo amé, me encanta soy inmensamente feliz con ella sin embargo cuando se me acabó yo fui con mi tía entonces yo le dije, oye pues quiero otra vez esa línea sin embargo ella me dijo, Andrea si tienes acné, ¿por qué no utilizas la línea de acné? y si miren, no las debería de decir porque apuesto que ustedes no se han dado cuenta sin embargo, les cuento aquí yo tengo acné ay Dios aquí miren y aquí como que me empieza a salir y aquí no sé por qué siempre sufro como de salpullido ¿quién es? ay, ya lo pueden ver Dios horror bueno entonces pues yo dije, bueno suena lógico, ¿no? vamos a probar la línea de acné y pues bueno compré este gel exfoliante limpieza profunda y compré también la crema 4 en 1 y compré la mascarilla y compré la loción clarificante loción facial limpiadora disculpen mis uñas y eso no importa ahorita, gracias bueno y pues bueno les cuento la verdad después que usaba este gel facial yo sentía mi piel acartonada lo cual una vez se me ocurrió ir a pues ahí ves pues ya con una asesora que supuestamente sabe mucho y pues fui y me dijo mira sabes que es este tú sientes tu piel acartonada porque obviamente ahorita el tratamiento está sacándote toda la grasa las impurezas y no está viendo mucho lo de la hidratación entonces me dijo ¿por qué no te compras este gel hidratante hidratante intensivo 24 horas? esa es otra línea es una línea de pues ahora sí que de hidratación profunda ¿no? bueno entonces yo dije bueno ok me lo compro sin embargo me lo compré chiquito porque dije no ya no me vuelvo a arriesgar a comprarme algo y que a lo mejor no me quede ¿no? digo el dinero no te lo regala ¿cierto? entonces en resumen yo usaba y esperé y usé un mes y un mes y así y la verdad no me gustó no me ha acabado lo único que me acabé fue esto yo creo pues que era lo que más usaba yo obviamente esto está casi casi enterito está leche no es leche es loción pero pero como que pareciera como como leche miren miren no sé si lo puedo miren ahí está como que parece leche no huele feo huele muy rico o sea la verdad huele muy rico y este sin embargo este salpullido yo ya no lo tenía me volvió a parecer como ustedes pueden verlo los granitos no se me bueno yo no sentí ningún tipo de mejoría digo en un mes a lo mejor es muy pronto ¿no? ahora que lo pienso a lo mejor es muy pronto bueno pero no he visto ningún tipo de mejoría nada y bueno les cuento hay una mascarilla que yo compré de esta línea es esta la verdad es que me arde no la soporto no la soporto ni dos minutos de mi piel ni dos minutos ni dos minutos me arde mucho este y yo en la escuela porque estudié belleza ustedes pueden saber soy asesora de imagen ¿verdad? gracias bueno este en la escuela yo aprendí pues de que si algo te arde hay que quitártelo te lo tienes que quitar así o sea no es de que bueno si arde a lo mejor está limpiándome y no si te arde quítatelo o sea así de simple a menos que aquí las indicaciones digan que te tienen que arder normalmente normalmente en las indicaciones dicen que pues de que si te arde es que eres piel sensible o algo así ¿no? entonces este no es no es muy bueno que una cosa te arde entonces te tienes que retirar así entonces bueno en resumen chicas yo yo me quedo con la sebo especific si ustedes tienen la piel grasa como un show pues les recomiendo usar esa línea es muy buena la verdad la verdad yo no gano nada absolutamente nada por recomendar lo juro no gano nada ni nadie me regala sus productos porque ni en el caso sin embargo no sé como que las cosas que te funcionan como que hasta gusto dar recomendar y así ¿no? y pues bueno algo más que yo probé de la línea de Ivers Rocher fue esta esta loción desmaquillante express de ojo la verdad yo no yo no nada más lo ocupo para los ojos o bueno lo ocupaba porque ya se me acabó lo utilizaba también para el resto de la cara completamente es muy buena simplemente que es bifásico y es muy grasoso entonces yo pues con piel grasa y esto graso pues obviamente no es apto para mi tipo de piel sin embargo yo lo utilizaba y me valía un reverendo cacahuate y bueno como se me acabó luego dije bueno hay que utilizar otro tipo de desmaquillante y compré otro el cual es cielo super es este este yo compré este este dice agua desmaquillante rostro y ojos la verdad la verdad es que si tienen tiempo y se echan hasta un cafecín esto funciona o sea como soy payasa miren si ustedes andan con mucha prisa y que se quitan y bueno y quieren quitarse rápido el maquillaje esto la verdad es que no les va a funcionar porque es algo lento es como que de reacción lenta no sé o a lo mejor o a lo mejor para un maquillaje suave o sea que no tienes plastas de rime y así pues a lo mejor si funciona bien no sé habría que probarlo yo ya lo probé y la verdad es que no 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 yo me quedo con mi desmaquillante en mi fásico me bloqueo aunque sea de piel grasa mi madre le gorro no es cierto este y pues bueno otra cosa que yo utilizaba mucho pues para las ojeras es esta hidratante anti arrugas inmediato esta la verdad me encantó esto sirve para las arrugas y para y para las ojeras esta digo no es mágica sin embargo a mi me encantó me encantó me encantó y yo la recomiendo y yo solamente recomiendo lo que me encanta y pues bueno chicas yo creo que esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado mi video en resumen si tienen la piel grasa compra en Seba Specific es muy bueno no se van a arrepentir lo juro y este y pues bueno chicas espero les haya gustado este video si les gustó le dan manita arriba y si no pues ya es cierto este no se olviden suscribirme suscribirme genial suscribirse a mi canal y recuerden si tienen alguna duda o comentario háganmela saber y yo les respondo lo más rápido posible y recuerden encontrarme en el facebook como mi estilo de maquillaje así me encuentran espero me busquen y pues bueno chicas les mando un fuerte abrazo un enorme beso y a las que ya se suscribieron a mi canal y están viendo este video muchísimas gracias las quiero muchísimo así mucho mucho en el mundo mundial y pues bueno chicas les mando un beso un abrazo y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima